Los coches autónomos figuran como el próximo negocio multimillonario, por lo menos en China. Sin embargo, existe un gran problema relacionado con el reclutamiento de ingenieros cualificados y de talentos capacitados para desarrollar estos vehículos. Tenemos más detalles. Las compañías automotrices han estado desarrollando coches autónomos durante años. Pero aquí en el distrito de Nanshá, de la ciudad meridional china de Guangzhou, una flota de coches autónomos llevan ya seis meses transitando en ciertos caminos. Y el Lincoln MKZ es uno de estos automóviles. Bajo casi cualquier circunstancia, la conducción autónoma adoptará mejores decisiones que los seres humanos. Esto porque, en primer lugar, los coches autónomos tienen un mayor rango de detección. Como este, cuyo rango de detección alcanza un diámetro de 200 metros y 360 grados. Por otra parte, estos vehículos dan una respuesta más rápida. Por ejemplo, si una persona de repente aparece ante nosotros, el coche puede frenar en una décima de segundo. Pero a un ser humano le tomaría un segundo completo. Por último, los automóviles autónomos nunca violarán las leyes de tráfico. De acuerdo con Chang Ning, los automóviles de su compañía han hecho gala de un historial impecable en los últimos seis meses. Desde 2015, los coches autónomos han figurado como el nuevo negocio multimillonario en China. Y Pony ahí se ha sumado a esta tendencia. Así, la firma ya está considerada como un unicornio. Es decir, una empresa emergente y valorada en más de mil millones de dólares. La conducción autónoma es un nuevo ámbito para todos los actores del sector. El desarrollo de la industria automotriz tradicional y del sector de los semiconductores requiere de varios elementos acumulados. Pero la conducción autónoma, no. A pesar de que Pony ahí avanza con celeridad en este rubro, el fundador de la firma James Fain reconoce que hay una compañía que todavía permanece a la vanguardia. Waymo lleva la delantera. Y esto obedece a dos razones. Una que comenzaron antes y la otra que han realizado grandes inversiones en términos de capital y plantilla. Waymo es el otrora proyecto de conducción autónoma de Google, desarrollado por el puntero laboratorio de investigación Google X, bajo el mando de Sebastian Tron. La brecha entre Waymo y el resto aún está allí. Sin embargo, después de estar en China, tengo que reconocer que el escenario en ese país es un tanto distinto. Por ello, creo que en China existe una oportunidad única de la que no gozan las compañías estadounidenses. La oportunidad a la que se refiere Tron se relaciona con la inmensa cantidad de datos generados por los 1.400 millones de habitantes de China. Para la inteligencia artificial y para la conducción autónoma, el factor más importante es el talento. Nosotros contamos con tres oficinas y estamos allí donde destaca el talento. Aquí, en la oficina de Silicon Valley, disponemos de un mayor número de ingenieros senior más experimentados. La compañía acaba de mudarse a una nueva oficina en Vermont, en la que triplicará el número de trabajadores locales hasta los 200 investigadores para finales de este año. En vista de la demanda, Sebastian Tron renunció a Google y fundó Udacity hace un lustro. Actualmente, su firma ofrece uno de los programas más integrales en el mundo para forjar una carrera en el sector de los coches autónomos. Udacity además dispone de programas de colaboración con grandes compañías chinas y estadounidenses, entre estas últimas Google y Facebook. Este programa tiene ahora más de 40.000 solicitantes. Nuestra firma Udacity ha colaborado con Baidu, Didi, Alibaba y Tencent en aras de desarrollar un currículo local y también para que los participantes encuentren trabajo en China. Sin embargo, estos esfuerzos aún no son suficientes para satisfacer la demanda de la industria, por lo que las compañías chinas han venido aquí para reclutar nuevos talentos de la inteligencia artificial. CGTN en español.